La lluvia que se presentó durante la noche del viernes dejó a su paso varias afectaciones debido a que la tormenta estuvo acompañada de fuertes rachas de viento. Bastaron unos minutos de la lluvia para contar con diversas afectaciones, desde árboles caídos hasta láminas cayendo de edificios, fue lo que sorprendió a los ciudadanos en esta ocasión con la lluvia intensa. Algunos puntos donde esto se pudo apreciar fue la venida Gobernador Curiel al cruce con la avenida Washington. Ahí un gran árbol cayó, generando el cierre de los carriles y suspensión del servicio del macrobús. También se reportó la caída de un gran árbol sobre la avenida República al cruce con la calle Manuel Doblado. Todos los carriles quedaron bloqueados. Además, varios puntos de la zona oriente de Guadalajara quedaron sin energía eléctrica, por ejemplo sobre la calle Esteban Huerta y la calle Gustavo Vaz en la colonia Miguel Hidalgo. Un árbol tras caer derribó todo el cableado dejando sin energía eléctrica, toda la vía pública. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.